Esquita, es sharp, toda la unidad, contra el castigo, la discriminación, esta música sirve para bailar. Esto es Estalla, Estalla, brujería se llama esta canción. Ahí vamos. Estalla, Estalla, brujería se llama esta canción. No vengas a gustarme, que yo ya no olvidé, aunque haga brujería. No, 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 no. Aguante, sentamos. A la brujería, yo ya no olvidé, aunque haga brujería. Todo lo regalé, no vengas a gustarme, que yo ya no olvidé, aunque haga brujería. No, 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 no. ¡Oye, yo! Todo lo que hiciste, será mejor de la estrada. Todo lo que me diste, ya todo lo regalé. Para lo que me cuenta, que ya terminé. Pues te temo. Yo no me fallé. Te voy a acercar a la gente, sin que te van a ganar. ¿También lo vale? Vamos a bailar. A la brujería, yo ya no olvidé, aunque haga brujería. Yo ya no olvidé, aunque vengas a gustarme, que yo ya no olvidé, aunque haga brujería. No, 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 no. Aunque haga brujería, yo ya no olvidé, aunque haga brujería. Yo ya no olvidé si no vengas a gustarme, que yo ya no olvidé, aunque haga brujería. No, 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 no. Cuando lo que hiciste va a ser algo triste Cuando lo que me diste ya todo lo regalé Cuando no te des cuenta yo ya te viviera Y cuando todo esté bien ya no te tragué Ni locas, ni oferas locas, ni cigarros, ni pochondros A la brujería A la brujería A la brujería A la brujería No, 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 no A la brujería A la brujería A la brujería No, 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 no Muchísimas gracias